Bueno hermanos, hermanas, lo que yo digo es que cuando alguien no está presente no tienes que hablar mal de la persona que no está presente porque no sabe defender. Así es que el Presidente de la República, si no está presente nadie tiene que hablar mal de él y al cual le mando un saludo afectuoso a Félix Algaro Macedonio que debía de estar ahí en el Morena, que por la mafia del poder no pudo estar, pero pues Dios sabe cómo son las cosas, ya no puedo hombrar la palabra de Dios porque van a castigar, ya me dijeron. Gracias. 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 Gracias.